Esto dijo Marcelo Martins al concluir el partido de hoy en el Estadio Hernando Cedez. Yo creo que esta victoria, obviamente que es del grupo, del cuerpo técnico, porque nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil las primeras tres fechas que nos tocó, partidos muy difíciles afuera, y ahora dos de locales, seis puntos, este grupo está jugando muy bien. Como la prensa lo dijo durante toda la semana, teníamos que ganar para poder seguir soñando en ir al mundial. Es el sueño de todos mis compañeros, estamos transmitiendo eso a todo el país, y la verdad que todos están con ese espíritu de querer ganar, así que los felicito a todos. Yo creo que no hay ningún hincha boliviano que no esté emocionado ahora. Obvio que yo me emociono. Desde niño quise jugar en la selección, hoy estoy haciendo lo que quería, y eso es lo más importante. Vamos a seguir trabajando muy duro para poder ir al mundial. Este grupo tiene compromiso con la gente, con la selección, y espero el apoyo de todos para que sigamos triunfando. Buscaste por toda la vida tu gol, pero no se te dio, ¿eh? Lo importante para mí siempre fue ganar, y yo estoy muy feliz por el primer gol de Ábrego, de Roberto, de Ramiro en la anterior fecha, Ramallo que fue su cumpleaños, así que el esfuerzo de todos valió la pena. El gol va a salir natural, así que a seguir trabajando para seguir siendo el goleador de la eliminatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!